Juan, bueno, principalmente era la postura que llama la atención de que un miembro del bloque de Juntos por el Cambio presente un proyecto de ley y desde el mismo bloque tiene menos adhesiones y muchas adhesiones de Hacemos por Córdoba. ¿Por qué cree que se da esta situación con el proyecto de juego online? Bueno, me parece que, digamos, ya hoy con todos los acontecimientos que se han suscitado, lo primero que nos llamó la atención es que en este tiempo donde Córdoba se ha erigido casi como la provincia récord en materia de pobreza, de desocupación, con problemas de seguridad, con una crisis laboral en lo creciente, la legislatura provincial determine una agenda donde le da prioridad al tratamiento de la legalización de las apuestas online. Esta es la primera gama de atención o la primera sorpresa. La segunda es que este proyecto ni siquiera fue presentado por el oficialismo, sino que el oficialismo en definitiva termina utilizando a legisladores de la oposición, en este caso de nuestro bloque o el bloque al que yo pertenezco. El presidente de nuestro bloque, Orlando Ardu, más cuatro legisladores más del PRO, terminan siendo los presentadores de este proyecto. Que nadie entiende por qué, pero además, independientemente de cuál es la postura que se puede tener en el tema, lo que se ha solicitado de distintos sectores sociales, políticos, religiosos de toda la provincia, es que por lo menos se dé la posibilidad de debatirlo y de tratarlo con los tiempos necesarios. Porque es un proyecto de una magnitud, por la magnitud que tiene, por la importancia que tiene y por la controversia que se ha generado, mínimamente lo que se debería hacer es dedicarle el tiempo correspondiente a la discusión. Es más, nosotros en la propia comisión, cuando se realizó, planteábamos la posibilidad de generar audiencias públicas donde todos los sectores pudieran expresarse. Que ahí es donde nos genera la duda más grande de por qué esta necesidad de casi de materia exprés, en la última sesión del año, mientras casi estamos esperando el año nuevo, entre gallos y medianoche, se pretende tratar este tema. Pero además todos los referentes políticos, junto por el cambio, dirigentes de orden nacional, como Luis Juez, los senadores nacionales, los diputados nacionales, los legisladores, los presidentes de los partidos políticos, el presidente del radicalismo, absolutamente todos se han manifestado contrario a este proyecto. Y se sigue insistiendo. Entonces la verdad que nos genera innumerables interrogantes que, por supuesto, no somos nosotros quienes tenemos la respuesta de por qué han hecho lo que han hecho. Siguiendo el hilo de los argumentos que usted está expresando, hace minutos hablamos con quien presenta el proyecto, que es el legislador Orlando Ardú, y él menciona que este es un proyecto de Juntos por el Cambio, y que la mayoría de los dirigentes que forman parte del bloque en la legislatura de Juntos por el Cambio apoyan esta iniciativa. Un poco se contradice con las expresiones públicas que se están dando de miembros, no solamente de ese bloque, sino como usted mencionó a nivel nacional. ¿Esto podría derivar en alguna ruptura del bloque? Digo, porque son posiciones tajantemente diferentes sobre un tema, como usted bien dice, muy sensible y muy central. Yo lo que no entiendo, y vuelvo a decir, sin ni siquiera entrar en una valoración de si se piensa que está bien o está mal lo que se está haciendo, sino en el cómo, en las formas y el porqué de estas urgencias que la verdad es que no se explican, porque si el legislador Ardú prende la televisión o escucha la radio, se va a dar cuenta que absolutamente todos a quienes él debería representan se han manifestado absolutamente contrario a esta presentación. Lo mínimo que creo yo debería hacer, si atrás de esto no hay ninguna otra intención, que por lo menos uno pueda, digamos, visualizar. ¿Se puede inferir que está más de acuerdo con Hacemos por Córdoba esta propuesta que con el bloque Juntos por el Cambio? Bueno, me parece que sí, Unión por Córdoba. Yo creo que ha sido inclusive, este es otro de los interrogantes, quién es el verdadero autor intelectual. La presentación del proyecto en la comisión, y está grabada la reunión, habla y da cuenta de que ni siquiera quienes presentaron el proyecto tenían conocimiento acabado de lo que estaban presentando. Lo único que decían en todos los medios, y repetían casi como loro, era que era un excelente proyecto de no sé si de 26 artículos. Ese era todo el argumento, y cuando tuvieron que defenderlo en la comisión no sabían ni de qué se trataba. Entonces, a mí me viene otro interrogante. ¿Quiénes son los verdaderos autores intelectuales de este proyecto? Lo que me quedó claro es que quien lo presentó no es, porque no sabía ni siquiera de lo que estaba hablando. Uno de los argumentos que ponen, digamos, para acompañar, o para respaldar este proyecto, es que María Eugenia Vidal hizo lo propio en la provincia de Buenos Aires, y después fue reglamentado por Axel Kicelof, diciendo que juntos, en todas las provincias, mencionan 16 provincias, donde juntos por el cambio, hizo presentación de proyectos similares, y fueron acompañados por esta fuerza política. ¿Usted tiene ese mismo dato? Me parece que no es ningún argumento ese, ningún argumento de peso. Me parece que nosotros estamos definiendo y somos legisladores provinciales en la provincia de Córdoba, donde además todo se ha manifestado, vuelvo a reiterar, con absoluta contundencia en contra de este proyecto, a exerción de los cinco legisladores que de manera personal hicieron esta presentación, y hacemos por Córdoba, que son casi de manera silenciosa y agazapadas, porque prácticamente no han emitido opinión. Están agazapados esperando que lleguen 29 para poder levantar la mano. Y lo que yo creo es que además hay una cuestión absolutamente funcional por parte de quienes presentaron este proyecto, y que terminan siendo funcionales a los intereses de Hacemos por Córdoba. De hecho, hace muy poco tiempo hemos ganado una elección de manera contundente. La provincia de Córdoba y quienes fueron los principales responsables de ese triunfo se han manifestado con total claridad en contra de este proyecto. Entonces, me parece que no hay demasiados argumentos en ese sentido, y se hace muy difícil el seguir intentando encontrar caminos comunes con quienes están más cerca del oficialismo que quienes tenemos que generar una alternativa superadora en la provincia de Córdoba. Si le tendría que explicar a la ciudadanía brevemente qué pasaría si este proyecto de ley fuese aprobado, como para que la gente, digamos, que escucha por ahí este debate, que por ahí puede ser un debate más político, en cómo afectaría en la vida ciudadana esta regulación de juego online. Bueno, yo te lo simplificaría de la siguiente manera. Hasta hace poco tiempo, ya, digamos, hasta hace poco, hasta ahora, y desde hace mucho tiempo, actual gobierno provincial le abrió las puertas a los casinos en la provincia de Córdoba. Había que ir al casino a jugar. Con todos los perjuicios y con todos los dolores que generó la instalación del casino a lo largo y a lo ancho de la provincia. No solamente en términos económicos, sino también en términos sociales. Bueno, con esta ley ya no van a tener ni siquiera que ir al casino. Se lo ponen en el living de la casa. Perfecto. Clarísimo el punto de vista. Por último, en el caso de que se prosiga por... Está clara que la intención es llevarlo al recinto y discutirlo por lo menos de parte de los miembros de Junto por el Cambio que hicieron la presentación del proyecto. Si esto prosigue, es decir, si hay, como usted menciona, hay cinco legisladores que están de acuerdo, pero todo un bloque que está en contra. ¿Esto puede generar a la división del bloque de Junto por el Cambio en la legislatura provincial? Y lo que pasa es que esto no tiene que ver con cuestiones políticas. Tiene que ver con convicciones y tiene que ver con formas de proceder y tiene que ver con las pertenencias y además con algo hasta, te diría, más profundo. Con el tener claro para qué uno ocupa una banca y a quién representa cuando uno se siente en una banca y de qué lado del mostrador uno pretende estar. Entonces a mí me parece que se llega a un momento donde no hay margen para compartir un espacio cuando algunos estamos pensando en el daño que se puede generar a quienes menos tienen en esta provincia y otros están pensando de qué manera y además artera han presentado este proyecto para entre gallos y medianoche sacarlo. Juan, muchísimas gracias por la entrevista y seguramente lo puedo estar molestando más adelante. Le agradezco muchísimo el tiempo. Bueno, con todo gusto y quedo a disposición. Muy amable, muy amable. Hasta luego. Que tengan buenas noches. Nos vemos. Chao.